Estrenaron el nuevo trailer de la película Venom y el simbiote favorito de Marvel luce mejor que nunca personificado por Tom Hardy El guion gira en torno al periodista Eddie Brock que investiga una corporación científica sin escrúpulos que experimenta con híbridos de personas y criaturas extraterrestres La película se basa en la saga del cómic Lethal Protector donde Venom es la única línea de defensa en la ciudad de San Francisco frente a cinco simbiontes llamados Screen, Page, Riot, Lasher y Agony ¿Y dónde está Carnage? No sería de extrañar que lo veamos fugazmente en un epílogo o escena post crédito Estéticamente Venom es lo que todos esperábamos El efecto envolvente con el que se transforma es una buena jugada para evitar tener que recurrir a explicaciones médicas tan exóticas como espeluznantes La cinta se estrenará el 5 de octubre por lo que probablemente conozcamos más detalles en un nuevo trailer Yo soy Miguel Rodríguez y esto fueron 52 segundos